Dicen que va a ser la galanda en Chibetv y ya me dijo. Ay, yo voy a ser pareja contigo, ¿no? No, pues que tienen que darse un beso en el esquecer. Sí, no. Ay, no, qué asco. Entonces no pueden actuar los dos, tienen que escoger. Aires de mi tierra, cantos de mi raza. Ay, qué lindo que es mi Cotacachi de aquí donde salimos estos cuerrazos. Ay, pero estoy aburrita, la verdad es que... 5 minutos después. ¿Y ahora qué es? No sé. A ver si estoy aburrida, ¿para qué también? Yo también, ¿se han dado cuenta que ya últimamente solo pasamos aburrida? ¿Qué será? Ay, sí, es verdad. No, lo que pasa es que con eso que pasamos un full tiempo encerrados como que ya se nos apagó las llamitas. Claro, es que ya nos soltaron y ya estamos... Pero eso también como que ya... Deberíamos salir a la putería y el zorrismo, pues. No sé, tú eres casada. Sí o no, ¿qué es casada? Qué feo que estás así, Tamián. Qué mal. Una canita por ahí, no puede ser ese ejemplo que das a tus amigas. A ver, a ver, a ver. ¿En qué concepto me tienen? O sea, qué falta de respeto. Lo decía por ustedes. Porque obviamente a mí no me hace falta, sino que... Pero por ustedes. O sea, ¿va a empezar a llover? A llover. Ah, no. No pasa nada. No. A llover, pero bombones, miren, es lo que está pasando. Pero, Fongste, por ustedes lo hago, ¿no? Por ustedes, porque ya saben, yo, ante todo, siempre el respeto a mi marido. Claro, claro. No sé por qué ni lo respetamos, pero yo tengo una idea. Como el hijo que tienes, pues que no se parece a tu marido. Pero es de él, porque... Él se hizo cargo, ¿no es cierto? Sí, además nació dentro de un matrimonio. Ilegalmente. No de él, pero dentro de un matrimonio. Sí, sí, el padre no es el que crea. ¿Cómo es? El que engendra, sino el que cría. Ya, entendido. Ya, aquí lo tengo bien guardado. Bueno, bueno, cambiamos de tema. No estamos... ¿Quién somos nosotros para juzgar? Pues a ella. No, nosotros no somos nadie. Mejor. Pero yo tengo una idiota. Yo tengo una idiota. ¿Qué sabes? Bueno, ¿por ser idiota o por ser una idea? Grande. Yo no sé cómo pueden hacer ese tipo de preguntas, pero yo estaba pensando. ¡Wow! ¡Estaba pensando! Ya ves, te dije, algún rato ya va a llegar a pensar. Yo también, yo también. Pero, pero qué estás pensando. Qué groseras, qué groseras. Pero, ¿qué tal si hacemos un concurso? ¿Un concurso? ¿De quién con quién? ¿De quién se levanta primero un culito? Ah, yo. Yo, pues. Usamos diferentes piropos. Yo, pues. Yo, pues. Yo tengo sugar. Ustedes no han logrado tener todo este tiempo que se llevan conmigo un sugar. Porque tengo muchos a la cola. Ah, pues no se nota a la verdad. Pero no se, yo sigo sin entender, o sea, ustedes, ¿en qué concepto me tienen a mí? ¿Ustedes me creen capaz de que voy a voltear a ver a otro hombre que no sea mi marido? No sé, dinos tú. La verdad es que sí. Ya. Entonces, digamos, en lo que estábamos, por ejemplo, medio. Ajá. Lo tiene todo. Tú, dale tú. Dale tú. Tú empiezas. Tú como la más dura de nosotros. Pero lo hago por ustedes. Sí, por supuesto. Ay, digo como la más fuerte. Tú, tú, tú. Dale, dale. Ya, ya, ya. Ay, no se me da penita. Ya, ya, ya. Tiene pegado algo atrás. Mis ojos. Bebé. ¿Qué patán? ¿Qué patán? Qué pulgar, qué pulgar. O sea, aunque estaba bueno. Pero no fue en delante de nosotros. No se ve en delante de nosotros. Y andas tú al lado del segundo. Ya, andas tú al segundo. ¿Al que vaya o al de acá? ¿A cuál? Al de acá, al de acá. A ver. Por tentaciones como tú. Es que hay pecadoras, como yo. ¿Eh? ¡Buenos días! 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 Oye, tú, ¿cómo te llamas para pedirte el regalo de Navidad? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estuvo bueno, estuvo bueno para que... Sí, para mí. Ahora, reponte de lo que dijiste. Ah, para... Ah, sí, para decir algo bonito. ¡Claro es que es para conquistarla! Para conquistarla, gracias. ¡Buenos días! Ahí viene. ¡Ey tú! Sí, sí, tú. No pierdas tu tiempo buscando tu media naranja. Aquí estoy. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué dirían esas cosas? ¡Buenos días! Yo que soy súper recatada. Ay, yo voy a llevarle, yo voy a llevarle la casa por aquí. ¡Buenos días! primera vista, hasta que te vi, mátale, mátale tú, pero romántico, dale, dale, como sea, como vaya tú, oye bebé, cuando vengas a mi casa, trae tú un tupperware, porque te voy a dar hasta para llevar, amor, pues amor, 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 ay, 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 chuta, ya mismo llueve y no consigo un taxi, si yo estoy atrasado y ahora, ¿será que coge ese taxi pirata? Hasta se le ve sospechoso, ay, ojalá que no me roben. Buenas. Ya, ¿a dónde te llevo? A la marín, por favor. Tú eres chichico, ¿no es cierto? No, no, yo no soy, no, no, yo no soy chichico, yo soy el amigo de chichico, el actor que hace la función. Sí, sí, yo, yo, yo les he visto, yo soy muy fan, muy fan, yo he visto todos los videos, ya, no, yo nunca me pierdo un video. Ah, chévere, sí, pero yo no soy chichico, yo soy, se llama Oscarín, ajá, es otro personaje, sí. Oscarín. Ajá, el otro actor de enchufes, ¿no lo ubicas? Más o menos, más o menos, bueno, Oscarín. Sí. ¿Te llamas Oscarín, entonces? No, no, yo me llamo Diego Ulloa. Ah, el director, yo quería conocer al director en verdad. No, 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 él es Jorge Ulloa, yo soy Diego Ulloa, él es el director, yo soy otro de los actores, sí. Ah, el, pero tú, tú también haces casting para los de Enchufe TV o algo así, es que ya tengo, es como que me han dicho que tengo madera de actor, ¿verdad? Ah, bueno, o sea, la voz chistosa sí tienes, la verdad, o sea, como que sí das un poco de chiste, pero, pero eso es importante para actuar, está bueno, ajá. Sí, sí, pero yo no puedo escogerte, porque yo solo actúo, yo no escojo los actores, ajá. Ahí sí tienes que hablar con el Jorge Ulloa. Pero tú como familia deberías decirle, pues, o sea, tú puedes decirle. No, 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 es que no, es que yo no soy familia, el Jorge Ulloa solo tenemos el mismo apellido, o sea, hay gente que tiene el mismo apellido. Pero yo creo que tienen así como el mismo padre o algo así, creo que han tenido. No, pues, no nos parecemos en nada, pues, hermano. No se parece en nada. No, ves que él mide como un 80 y yo a máximo llego a unos 60, pues. Ah. Sí. Pero. Ya, podemos como que ya irnos, porque estoy atrás. No, no, pero, ahorita primero una foto quiero, ya. Hacer una fotita, ya. A ver, ya de uno. Una fotita así. Ahí. Una fotita. Uno, dos, tres. Ya. Oye, aparecen las fotos, video. Sí, es que quiero, o sea, de ahí le hago una captura, ¿no? Ah, ok. Ah. Ah, eh, a ver, ¿puedes mandar así un saludo? ¿Un saludo? ¿Para quién? Eh, para, 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 para mi amor, para mi amor. Ok, para tu amor. ¿Y cómo se llama tu amor? Eh, se llama Yanely. A ver, ok. Bien. Hola, Yanely, soy Diego Ullara de Enchufe TV y te mando un saludo. Ya, ya, ahora quiero que le mandes un saludo a mi jefa. Se llama Gaby, así un saludo para Gaby, dime. Bueno, ya, a ver, un saludo para la jefa de este señor, Gaby, pásenla mucho, a ver, loco, ya son, ya estoy súper atrasado. Espera, espera, un saludo, eh, chuta, es que si no le digo para ella, ese me va, me, me va a hablar. Ok, ok, ¿para quién? Se llama Tami. ¿Tami? Sí, es una... Ah, ya, un saludo para Tami, aquí estoy con tu amigo. Listo, hermano, vamos, que voy súper atrasado. Es que no es mi amigo, es que no es mi amiga, es que no es mi amiga, dile, eh, es una conocida, pero dile un saludo para Tami, no digas que soy su amigo, porque si no se va a enojar. Ok, hola, soy Tami y te mando un saludo, bien, chéper, pásale increíble. Hermano, ya hemos pasado como cinco minutos, aquí estoy súper atrasado. No, pero es que no va a tener otra oportunidad. Es que me están esperando para una grabación y si no, ahorita luego llaman a otro actor. Eh, no, no, ya, 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 este es el último saludo, eh, para mis papás, ya, un saludo para los padres de este guapetón, dile ya. Ok. A ver, hola, padres de este guapetón, les mando un saludo bien chévere y pásenla increíble y eso. Ya. Ya, listo, vamos, amigos, listo. Por eso es que no se guardó. No me digas que no se grabó. Pero acá no se grabó. Y, 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 no importa eso. ¿Se grabó? Sí, sí, ya, luego le reviso ya. Un, un saludo más yo quiero es para, lo que pasa es que tengo una vecinita que es muy fan, muy fan de Enchupetre. Ok. Un saludo para. ¿Cómo se llama tu vecina? Chuta. No me acuerdo. No sabes cómo se llama tu vecina y le estás pidiendo un video. Sí, es que, es que sabemos reunirnos, con ella nos hemos visto todo ese video, el, el más viral que hiciste de super campeones, ¿no es cierto? Es, 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 es. Y por cierto, ¿cómo recuperaste la pierna? No, es que era, es un video, no es como que pierdes la pierna. No, no, yo vi que te salió volando la pierna. Sí, pero es como efectos, o sea, como en las pelis, no quiere decir que Godzilla exista de verdad, ¿no? No existe. No existe Godzilla. ¿Pensabas que existía Godzilla? Ya lo vemos el video rápido. A ver, un saludo para la vecina de este guapetón otra vez. A ver. Un saludo para la vecina que no sabemos cómo se llama, de este guapetón. Soy Diego Ulloa, te mando un saludo y pásalo muy chévere. Ahora sí, hermano, vámonos que ya estoy super atrasado. Loco, ya te he mandado como cinco videos, ayúdame, ¿sí? Es que tengo que hacer una grabación en la marina. No me dirás que ya se subió la fama ya. Loco, no se me subió la fama, sino que ya tengo que llegar. No sé. Ya sí te he dado cinco videos, sí, ayúdame. Pero el primero no sé. O si no consigo otro taxi, sí. No, no, no. ¿Qué es? Una, la primera, el primer video no funcionó igual. Ya. Es más, tienes que agradecernos que yo te he editado esas visualizaciones supercampeones. Y yo reproduje todo ahí. Hacía millones, yo era ahí misma, ahí misma, ahí mismo, con mi vecina, ahí mismo, ahí mismo. Bueno, gracias. Ya podemos irnos ya. Sí, pero verás, tú dices que te das una grabación y yo creo que deberías, deberías decirle, hablarle sobre mí, decirle que conociste a una persona súper talentosa. Sí, yo les digo, sí, yo les digo ahí que te conocí, ajá, que tienes una voz chistosa y que podrías funcionar. Pero ya vámonos, sí. Podemos irnos. A mí no me parece que, a mí me parece que estás medio alzadito, me parece. No, 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 yo no estoy alzado, hermano, si te acabo de dar cinco videos. Ya. Si yo soy súper humilde. Ya, una foto más ya, la última. La última, sí. Sí, la última foto. Ya. La última foto, la última foto. Espera, 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 espera. Un, dos, tres. Oye, ¿por qué tienes la carcasa rosada? Es que es de mi esposa, el teléfono. Le pone para que aumentara a las chicas. Listo, ya. Ahora, espera, tengo una historia ahora ya, en Instagram. En Instagram. Por eso, ¿me puedes seguir en Instagram? Ya vamos, diez minutos de aquí, hermano. Ya, ya, es que, espérate un ratito. Si te sigo en Instagram, ya nos vamos. Sí, sí, me encuentras como Marcos Otaval. Pero quiero ver que me sigues. Me encuentras como Marcos Otaval. Ya sabes qué, es que no he tenido datos. Sí, qué vaina, justo se me acabó la mente. Para mí, para mí que no me quieres seguir. Ya se te subió la fama, ¿no es cierto? No, loco, te juro que llego a la grabación y te sigo. Te lo juro. No, 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 yo no te creo. Ya sabes qué, dame tu número ya, dame tu número ya. ¿Mi número de teléfono? Sí, es que es para, para, para recordarte que me recomiendas. Ok, ok, ya te doy mi número de teléfono. Yo voy a tener el número de un famoso, no me va a creer nadie, verás. A ver, 0991234. Tres, cuatro, cinco, seis. Cinco, seis. Ya, es tan bien. Pero están nueve números, ¿no? Es siete, siete. Siete, ay, ay, ay. Ahorita te voy a timbrar, ya ves, es para que me registres, registrame ya. Se me acabó la batería, loco. Que ver, que mala suerte, ¿no? Ya nada, ya cuando llega la grabación le cargo el celular y te contesto. Sí. Podemos, ya ahí nos llevamos 15 minutos, hermano. Me van a botar del trabajo. No, yo, yo, no, no, no te han de botar, ¿no? Es que tú eres el actor principal, ¿no? No, Chichico es el actor principal. Yo soy el amigo de Chichico. Pero yo creo que no te han de despedir. No, sí. Es que, ¿sabes qué tienes que decirle? Ahorita que se me ocurre, tienes que decirle que conociste a alguien igualita. Es que igual soy igualita al Jorge Ullo, ¿no es cierto? Así en corte, en altura, así en este perfil, ¿no es cierto? Sí, 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 estás como medio parecido al Jorge Ullo. Sí, es que como el galán de Enchufe TV podría entrar, imagínate. Tú quieres actuar del galán de Enchufe TV. Es, 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 yo quiero... Ok, yo llego a la grabación y les digo que... Yo quiero besarle a la Nathalie Valencia, a la Erika Ruslo. Sí, 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 yo llego a la grabación y les digo que encontré el clon de Jorge Ulloa. Eh, no, pero es que después le voy a quitar el puesto de director. No, vale así, no, no, no digas el clon, dile que es guapo, dile que es guapo, más guapo que él, pero no. Ya, alguien mejor que Jorge Ulloa. Sí, algo así. Ya, 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 pero ya nos podemos ir, hermano. Oye, hermano, en serio tengo que ya llegar, disculpa que te joda, no es que se ha creído, ni que se me subió la fama, sino que en serio necesito llegar, hermano. ¿Te puedes decir algo así? Es que has tenido la voz igualita que en las vidas, así, media chillona, así, bien delgadita, así, así has tenido. Sí, sí. Oye, en serio, nos vemos a... Espérate un momento. ¿Aló? ¿Aló, Katy? ¿Sabes que voy a llegar un poco tarde, sí? Pero espérame 20 minutos más, sí, 20 minutos más. Pero, pero, pero no dijiste que no tenías batería. No, es que estoy ensayando mi escena, justo así hay como una escena más tarde que tengo que hacer. Sí, me la creí, me la creí, me la creí. Sí, ven a que sí soy buen actor, ¿ves? Aló, Katy, ya estoy llegando en 20 minutos. Esos son los diálogos de hoy, sí. Ay, ay, ay. Esto es lo último, ya, lo último, ya. Voy a... Quiero llamarles a mis amigas, voy a escribirles a mis amigas para que vengan, ya. Para que vengan que está ahí como famosa. Ay, yo creo que mejor nos tenemos que ir. Porque en primer lugar, ya va a llover. Y en segundo lugar, yo creo que les asustamos a ellos. Es que las de acá somos así tímidos, recatados, ya sabes. Claro, claro. ¿Qué es lo que te gusta? Ay, como alguien que no, no importa. Indeseable. Bueno. ¿Quién te está escribiendo a ti? Ay, qué intensas. No sé, voy a ver quién es. Grito. ¿Quién se te hace? Igual es alguien sin importancia. Te voy a repetir de chatear. Que estando con nosotros, pudiendo socializar con nosotros, te pones de chatear. No. No. Ya, ya, es verdad, ya. ¿A qué gente escribe a ti? A mí. Sí. Gracias, señorita. Nadie. Sí, yo creo que mejor sigamos con los piropos. Una rondita más ahí. Ah, sí. Chica, yo creo que sí ya como que va a llover, ¿no es cierto? Y ya está bonito esto de pasar con ustedes y piropear y todo eso. Pero lo que pasa es que, como ustedes saben, si yo no voy a la cita que tengo ahorita, ustedes me entienden de qué les hablo. Pero si no voy a esa cita, no pueden seguirles patrocinando. Y eso es importante, recuerden. Eso es importante, sí, 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 sí. Ah, sí. Entonces tengo que ir, pero no me llamen, yo les llamo, cuídense mucho. Ustedes siguen con este juego de niñas para divertirnos, yo voy a cosas serias. No, pero da igual, da igual. O sea, todo sea para que siga recaudando fondos para nuestros gastos. Las tarjetas, la comida, los viajes. Así que ni importa, igual ni nos hace tanto. A ver, espero que le ponemos así, sin asustarle, pero tampoco provocar, sino algo neutro. Sí, si no vaya a pensar que son unas perdidas. Eh, solo mi jefa va a venir, las otras no me creen que estén como famosos, así que esperemos la de ella, ya, solo la de ella, solo la de ella, ya. Las otras no me creen, ya. Ya llámale rápido, llámale rápido, que vengan y tomamos una bota y nos damos. Es que está quisito, está quisito. Ya, ya, ya está. En unos dos minutos llega, ya, 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 ya. Es que tienes que conocer, ella es mi jefa, entonces, yo quiero que le conozcas también a ella. Ya, ¿y en cuánto llega? Ya, ya mismo, llega ya. Hermano, se va a demorar mucho, es tu jefa. Sí, ya, ya, ya llega, ya. Ajá, pero dile a que se apure, en serio. Que no me creen, no me creen, es que ya publiqué. Es que yo sé que no, pero... Ya publiqué la foto y no me creen que estoy contigo. Sí, pero es que estoy súper tarde, estoy en serio súper tarde. En serio, que hablas igualito que en los videos. Yo pensé que actuabas, o sea, ha sido chistosa tu voz en realidad. Sí, sí, sí. O sea, si mi voz es chistosa, la tuya, ¿qué será, pues, hermano? Yo creí que tenía la voz más chistosa, pero tú también. O sea, hay que aceptar que hablas chistoso, ¿no? No, 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 no me escuchen así una voz bien varonil, bien varonil. Oye, hermano, ya le vamos esperando 15 minutos a tu jefa, ¿ya va a llegar? Sí, ya dijo que ya llegué, ya mismo te llegué, creo que se demoró unos dos minutos y ya llegué. Hasta mientras, o sea, para hacer tiempo me puedes firmar, me puedes firmar un autógrafo. ¿Y dónde te firmo? Sí. ¿Tienes un papel o algo? No sé. ¿Tengo un billete? ¿Tengo un billete? Sí, un billete, sí, sí. Es todo lo que hice en el día. ¿Es que se iba de aquí? ¿Seguro? ¿En el billete? Sí, firmale, no más. Ya dame un esfero. ¿No tienes un esfero? Qué mal famoso, qué mal. ¡Que ahora también tengo que estar con un esfero en todas partes! Bueno, sí, tengo un esfero, pero no es porque sea famoso o algo así. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes dejar de grabarme videos, hermano? Es que es para tener, es para seguir publicando. Bueno, ya, grábame rápido. ¿Cómo te llamas? Marcos de Tabalba. Pero firma, ¿verdad? Aquí, firmándome. Toma tu autógrafo, hermano. Disfruta, ¿sí? Bueno, ahora sí, creo que ya no llegó tu jefa, ¿no? No, no, espera, yo creo que ya mismita llega ya. ¡Pero es que ya damos 30 minutos! ¡Es el peor taxi que he conseguido en mi vida! Tendría que estar en 10 minutos en el rodaje y llevamos una hora. ¡Deja de grabarme videos! ¿Puedes ponerme un filtro? Aunque sea, es que es algo horrible así. Ok, bueno, ya llega tu jefa. Espera, don Matilde. No, 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 no me contesto. Ténganle un poquito de paciencia, sí. Ténganle paciencia. Es que ya me tengo... ¡No, no, 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 no! ¡Es como un famoso chichico! ¡Chichico! ¡No, yo no soy chichico! ¡Gracias por llamarme! Sí, sí, pero yo no soy chichico. Eres como aumento, ella es mi jefa. Ya, pero yo no soy chichico. ¡No soy chichico! Soy el amigo de chichico, sí. Ah, claro, Oscarín, Oscarín. Yo sí sé de ti. ¿Qué es que él por qué está con chichico? No. Disculpa, disculpa. Sí. Bueno, ¿quieres una foto y ya para poder irme? Una foto y conversar contigo, dialogar. Es que no tengo mucho tiempo. Es que, como tú podrás verme, o sea, es que, te voy a decir, voy a ser honesta. Lo que pasa es que yo me han dicho que soy mejor que el Erika Ruso, entonces, esta es mi oportunidad para decirte que, que pues me hagan el casting, que, bueno, ni que casting, yo tendría que pasar directo a, a reemplazar a ella. O sea, tú quieres actuar en vez de Erika Ruso. Claro, sí, sí, sí. ¡Ya! Ya, ya, pero, pero la foto, no, no, ya, ya. Ya, ya dice que va a ser el galán de en Chile TV, ya, ya me dice. Ay, o va a ser pareja contigo, ¿no? No, pues que tienen que darse un beso en el esquecer. Sí, no. Ay, no, qué asco. Entonces no pueden actuar los dos, tienen que escoger. No, ay, no. O sea, o tú eres, Jorge Ulloa, tú eres Erika Ruso, pero no pueden ser los dos. ¿Yo? Tú no. Yo, yo creo que él se parece más a Jorge Ulloa que a Erika Ruso, disculpa con todo el respeto. Pero, pero, o pueden ir, puede hablar para que salga un sketch, él y un sketch tú, sí, sí. ¿Tú puedes hablar? Ah, claro, claro. Es que tú eres primo, hermano, algo así del... No, solo tenemos el mismo apellido. Pero no son los mismos de Ulloa. No, no. De seguro sí son. ¿Tú qué apellido eres? Ruiz. Y tú eres hermana de la otra Gabriela Ruiz. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, puede tener hermanas por ahí. No sabemos. Sí, son igualitas la verdad. Ah, ya ves, ya ves, ya ves. Sí, sí, tal vez son hermanas. ¿Quién sabe? ¿Gemelas? ¿Podrían estar? Bueno, tomemos la foto rápido ya para irnos. A ver. Listo. ¿Dónde está la cámara? Por aquí. Esperame, es que se me perdió. Espera aquí, aquí está. Le toca poner filtro para que salgas guapo. Es que... ¿Qué le pasaste, oye? Disculpa, no madre. Ay, tú también a qué taxi te subes. A ver, ¿listos? A ver, ¿sonrían? No, no sonrían tanto, mejor. A ver, verán, hagamos un juego. Voy a contar a tres y cuando cuenten tres hacen la cara más fea que puedan, ¿sí? ¿Listo? Sí, pero sí, yo soy siempre hermosa. No, no, sí, por eso, justo cuando cuenten tres ponen la cara más fea que puedan, ya. Pero todavía no digo tres, espera. Es que dije para ser bien alzado. Ya, ya, perdón. Ya ves que es bien alzado. No soy alzado, le estoy tomando una foto, a ver, rápido, rápido. Claro, imagínate, si fuera alzado, él no estuviera con el celular tomando la foto. A ver, verán, la cara más fea cuando diga tres. Uno, dos. Marcos, cuando diga tres, espérate. A ver, sonrían hasta dientes. Uno, dos, tres. Listo, ya está. Ya está en mi cara más fea. Gracias Jack. Me prometió que tomáramos la foto y nos íbamos. Es que este marquito es así, disculpa nomás. Pero para que se te pasen las giras, hagamos un tiktok. ¿Un tiktok? Rapidito, tres, dos. ¿Pero cuál vamos a grabar? Solo tiene que ser así. ¿Cuál? ¿Pero qué tiktok? ¿Cuál? Sí, no me hagas. No, yo no voy a hacer ningún tiktok, ningún video, ninguna foto, ninguna historia. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Deja de grabarme! ¿Por qué no se abre la puerta? Ah, es que le puse seguro, es para los niños, para que no salgan. Ah, eso es... Sí, sí. Toca ser precavidos. Sí, voy a buscar, yo también quiero un tiktok. Oye, ¿tú qué pareces más razonable? ¿Me puedes ayudar a abrir el seguro? Es que tengo que ir a la grabación. ¿Puedes hablar un poquito más duro? Lo que pasa es que estoy grabando allá y allá también. ¡Estás grabando un video! Sí, es que siempre saco contenido cuando se sube el... ¡Ya sé cuando estás grabando un video! ¡Tú sabías que viví acá y por eso viniste! No... ¿Sabes qué? ¡Me largo! ¡Ahora sí me largo! No, 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 pero relájate, pues... Es que el marquito, tú entiéndelo, o sea, él tiene algún problema. ¡No! ¡Estoy alto! ¡Ahora sí me largo! ¡Cálmate, chichico! ¡¿Qué no?! ¡Soy chichico! Sí, sí, sí. Amigo del chichico. El jorjito. ¡No! ¡Soy Oscarín! ¡No soy Oscarín! ¡Soy Diego Ulloa! ¡Soy Diego Ulloa! Ese nombre no me suena, ese nombre no me suena. O sea, sí me suena. ¡Diego Ulloa! ¡No! Sí, sí me suena, pues soy el primo hermano del... ¡Que no soy el hermano del jorjito! ¡Uy! ¡Qué carajo! Dejadme de grabar videos. Al menos si me vas a grabar ponme un filtro. ¡Ya loco! En serio, estoy súper atrasado, por Dios. Ya, ahora sí, ya terminamos. Ya, vamos, ¿sí? Y lo último saludo, ya perdón. Ya, lo último, pero... Es para mis excompañeros del colegio. Ya, ya... ¿Quieres un video para cada uno de tus excompañeros? Sí, son poquitos. ¿Cuántos son? Poquitos. Cuarenta son. ¡Cuarenta videos! No hermano, ya vamos. ¡Cuarenta! ¡Qué, qué, qué, qué bestia! ¡Qué aprovechado, oye! Si te daba mal y te coges del hombro, ¿no? Es que, es que hice la historia. No, 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 no. No, yo no lo voy a hacer. Discúlpenme, discúlpenme. Tú me caes bien, tú me caes mal. Yo no voy a hacer cuarenta videos. Ya ves que es engreído, le caigo mal así de por... ¿Por qué me pides cuarenta videos y llevamos treinta minutos de aquí? Yo no le caigo mal, así que... No, no, yo me voy. Qué poca humildad. Bueno, nos vemos, nos vemos, chao. Qué poca humildad. No, pero págame, pues. ¿Cómo que págame? Si no nos hemos movido de aquí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo? Media hora. ¿Qué? Media hora. ¿Y cuánto te debo? Yo creo que según el taxímetro ha de ser unos media hora, un dólar por minuto. Como treinta dólares. ¡Treinta dólares! ¿Qué? ¿Y qué taxímetros? ¿Aquí no hay taxímetro? Pero es como si estuviera, como si estuviera, o sea... Ya, no te voy a pagar treinta dólares, que estás loco. ¿Treinta dólares por darte? Te he dado como diez videos hasta conocí a tu jefa que no se parece a Erika Rusa, ni tú te pareces a Jorge Ulloa. No sabes que me voy de aquí. No, no, no. Espérate, espérate. Espérate. Te vas a proteger y yo te puedo acompañar. ¡No! Ya lo quiero saber de ustedes. Ahí se va. No, 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 no. Espérate. Chiquita, espérate. No puedes. No puedes. Sabía que era engreído. Lo tengo bien guardado aquí. Marca. Bueno, bueno, cambiemos del tema. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Pues a ella. Nosotros no somos nadie. Mejor... Veamos a un solo lado. Yo estoy viendo allá. Yo estoy viendo allá. A Cha Cha Ibarra, me cayó tres gotas. No es cierto. ¿Quién va a empezar? A Cha Cha. Ya. A Cha Cha. Para que no digan que no necesitamos hablar. Que esta quejándose. Ah, está jodido. Claro, es que yo puedo conquistarla. Pobre señora, no me concentro. Otro, otro, no me sé, otro. Otro, 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 otro. Oye, bebé. ¿como? 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 Sí... Ah, está pero que va aquí a mamá. Una no sé. Oye bebé, cuando vengas a mi casa, dáete un tupper, porque te voy hasta para... ¿qué está pasando? Está mojando. Aires de mi tierra, cantos de mi raza. Con esto hubieran empezado, eh. Es que no se asombran. Antes de que empiece el video, eso es lo que va a hacer. Cuando le encanta, cantá. A ver. Acompañen con las palmas. Acompañen con las palmas. Dale, dale, dale. Con unos 5 segundos. A ver, ya dale. Dale, dale. ¿Ya está? Aires de mi tierra, cantos de mi raza. Ay, qué lindo que es mi Kota Kachi. Aquí no me salió. Buenazo. Calgamos. Y ahí va la música otra vez. ¿Te sabes la música del himno? No. Ni idea. ¿Tú te sabes? Verás, así me sigues, ¿no? Ya. Aires de mi tierra, cantos de mi raza. Ya no me sé más de nada. Ya no me sé más de nada. Bueno, ya grábame rápido. ¿Cómo te llamas? Eh, Marcos Atabalba. Pero firma de verdad. Firma nomás de verdad. Aquí, firmándome. 2017. 2017. No me quieres dar tu autógrafo. Toma tu autógrafo, hermano. Puedes ponerme un filtro aunque sea, es que es algo horrible así. Sí, 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 sí. Toma. Sí, sí, sí. ¡Deja de robarme! Ponlo un filtro, ponlo un filtro. Sí, sí, sí. Ya, creo que está bien. ¿Qué más? Aquí. Gracias por ver el video.